hola les habla su amiga maria cruz el día de hoy aquí anda doña maría con el don y hoy el día de hoy vamos a germinar semilla de tomate de bola y pues aquí está lo que usar el don a ver don díganos a ver qué es lo que usar tenemos 12 semillitas de tomate bola tenemos que unas pinzas de este para poner el nombre y la fecha una navajita la plumita una botella vacía plástica agüita destilada y una servilleta el día de hoy vamos a usar para ponerle la fecha de cuando se hace el procedimiento verdad porque en el vídeo del chile del monte siempre viene y nos preguntan que cuántos días tardó para germinar para germinar entonces ya con la fecha vamos a saber exactos cuántos días se tarda para para este para para que germine vamos a abrir esta esta botellita a esta altura con cuidado agarramos una una servilleta la doblamos la ponemos hacia el fondo de la botella mira aquí está ahora vamos a aumentar la vamos a usar agua destilada tiene que ser agua destilada no más que se empape la servilleta que no quede este mucho que no quede que no quede nadando así y como ahí se le pasó de agua la está regresando nada más tiene que estar como humedecida si bien bien humedecida bien humedecida está bien humedecida pero tampoco tiene que quedarle agua ni que no quede nadando en la servilleta ahora con estas pinzas que tenemos aquí lo que va a hacer vamos a ver las semillitas eso se mete lo que pueden también lo que pueden hacer es limpiarlas y empiezan una servilleta bien limpiecita para quitarle lo que es la membrana está se le quita la membrana y luego ya se ponen en la servilleta no se deja no se deja es más fácil quitarle la membrana esta que es como gelatina se le quita hay dos pues así miren las van a ir poniendo verdad don si pero es mucho mejor que le quiten la membrana se le quita la membrana primero con una servilleta se le quita la membrana y ya se echan y no se resbala la pinza es mucho más fácil bueno pues aquí ya las logró poner el don una a una las semillitas y pues que anda haciendo acá don vamos a poner aquí un pequeño orificio que la tapa mire así para que agarren un poquito de respiración y la vamos a tapar mire así mire así así bien tapadita para que agarre todo lo que todo lo que el agua se va a condensar para arriba vuelve a caer y siempre va a estar la semilla aumentada hace como un vapor si vapor hace vapor se va por el agua para arriba y vuelve a caer otra vez de vuelta a la servilleta y siempre va a estar aumentada y estarla achicando que no le falte agua que esté siempre aumentada la servilletita y ahora lo siguiente vamos a ponerle aquí mire el nombre el nombre de la semilla y la fecha a ver don a ver don y luego lo va a poner ahí vamos a ponerle aquí la que es lo que es es tomate bola y ahora es el 15 de marzo mire aquí esta 3 del 15 del 23 y ya es todo lo ponemos afuera afuera de la casa en un lugar donde no se vaya a volar con el aire es bien importante ponerle la fecha para saber cuantos días se va a tardar bueno pues miren ya que anda doña maría el don y con la sorpresa de que ya salió la semilla del tomate de bola están germinadas maría las semillas de tomate mire están mire vamos a quitar la tapita aquí están aquí están ahí están germinando semillitas bueno una si salieron ahí está una que no salió pero si salieron la mayoría dio para arribita las y ahora que sigue don pues ahora vamos a este a usar un un este poquito de asumida de café ok pero a que a que fíjese en su teléfono a que estamos el día de hoy porque no sé que día estamos agarre su teléfono para mostrar que estamos estamos a ah para mostrar ahí hay que mostrar que día estamos ahí porque ni se ni que día estamos estamos a 26 ok miren estamos a día 26 de marzo entonces tardó del 15 al 26 11 días 11 días tardó en salir en germinar las semillitas exactamente en germinar fueron 11 días entonces si no sirvió ponerle la fecha porque en el del chile del monte nos preguntan cuántos días se tardó y bueno pues aquí ya les podemos decir fueron 11 días lo que tardó el tomate este que más germinó don ahorita vamos a mostrar otros semillitas lo siguiente va a ser hacer unos objetos aquí vienen bueno vamos con lo del tomate a ver que es lo que va a hacer don otro aquí para que drene agua cuando vayan al mcdonald no tienen esas esas cajitas del café ahí esta miren el que tome café del mcdonald porque re bien que sirven ahora lo vamos a llenar con este con embono y tierra negra cuando vayan a germinar plantitas esa clase de vasitos sirve muy bien el don lo recicla para ya que nos cavamos el café lavamos el vasito y lo guarda porque cuando él va a germinar pone ahí sus matitas sus plantitas que germinó y pues acá el don tiene aquí tiene el don la tierra miren ahí está la tierra miren ahí está ahí está y acá tiene la matita ahora vamos a a aumentar la tierra vamos a echar la agüita tiene la tierra ya le echó en el vasito tiene doble vaso si para que no se puede hacer que agujere el vasito para que se vaya para abajo si para que no pegue el agua aquí en la mesa miren tenemos que compactar bien aquí la tierra miren con agüita vamos a esperar que que absorba toda la agüita miren 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 o sea que anda el don miren voy a esperar que que absorba si miren ahí está bueno siénteme miren vamos a sacar las semillitas miren con cuidado vamos a abrirla aquí miren aquí o vamos a tratar de a ver si podemos sacar la servilletita miren ahí está miren y está bien humectada la servilletita miren aquí están las semillitas miren semilla de tomate y con las pinzitas vamos a ayudar vamos a ayudarnos con las ermitas con las pinzitas estas a sacar la raicita miren aquí está miren aquí está miren aquí está la plantita de tomate aquí está la semillita aquí está donde nos reventó y aventó su raicita y ahora vamos a trasplantarla aquí vamos a hacerle un agujerito aquí miren ok nada más se le pone un agujero en la tierra tapadito sí y luego va se le tapa aquí bien 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 tapadito esa pinza se le ponte está correcta cuando se le ponte la ropa que fries les ponte que muestra oh mio y mírenme aquí está nuestra plantita de tomate y bien rápido germinó la semilla en 11 días 11 días yo trato de poner una semillita una plantita por vaso es una plantita por vaso va a ser una de esas en un vaso aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tenemos 9 plantitas más de tomate 9 plantitas más de tomate y serían 9 vasitos cada plantita va a echar sus propios tomatitos por eso yo les recomiendo que no pongan 2 o 3 juntas les recomiendo que una plantita una plantita por vaso porque de aquí va a crecer y la van a trasplantar a una maceta más grande y este puede ser la planta de tomate en maceta en lugar de así de tierra en el piso se puede, la puedes sembrar en maceta en una maceta grande y de ahí ya cuando eche su producto ¿verdad? este ya de ahí se arranca su tomatito de la maceta la voy a tener en el piso oye esa, esa este a a este gusto de cada quien si quieren plantarla, plantarla ya cuando crees que plantarla en el piso directo pues pueden plantarla en el piso directo y aquí está María María pues ahí quedó la plantita pues si les gustó este video no se olviden de suscribirse activar la campanita y que don deja la manita arriba María y nos vemos pronto ¡Gracias!